Estoy triste, tan triste como nunca, que te veo en la copa de champán Me parece que tus labios me dicen que ya me olvidaste y que jamás volverás Hoy se cumple un año más de tu partida, hoy tu recuerdo me atormenta el corazón Hoy me entrego de lleno a la bebida, evocando los recuerdos de tu amor Hoy me entrego de lleno a la bebida, evocando los recuerdos de tu amor Si vieras como sufre mi alma, esperando tu regresar Que me paso las noches llorando, pidiéndole a Cristo que me haga olvidar Que me paso las noches llorando, pidiéndole a Cristo que me haga olvidar Hoy se cumple un año más de tu partida, hoy tu recuerdo me atormenta el corazón Hoy me entrego de lleno a la bebida, evocando los recuerdos de tu amor Hoy me entrego de lleno a la bebida, evocando los recuerdos de tu amor Hoy se cumple un año más de tu partida, hoy tu recuerdo me atormenta el corazón Hoy me entrego de lleno a la bebida, evocando los recuerdos de tu amor